Si tuvieras que ver Tu no estarías llorando Que yo no serías solo un amigo Todo te hubiera entregado Amor y cariño Por estar contigo Pero eso no te importaba Y tomaste otro camino Y yo Todo lo daría por amor Por rescatar esta pasión De aquellos bellos momentos Que dejaste en mi interior Y es que no entiendes Que la llama de este amor no se apagó Solamente se ocultó Pero amor no tengas miedo Todo tiene solución Solo te pido un favor Hazle caso al corazón Y esto es La séptima escala Chiquitita Y yo Todo lo daría por amor Por rescatar esta pasión Y aquellos bellos momentos Que dejaste en mi interior Y es que no entiendes Que la llama de este amor no se apagó Solamente se ocultó Pero amor no tengas miedo Todo tiene solución Solo te pido un favor Hazle caso al corazón